Hola soy Pala y este es mi segunda video de mi canal y hoy como es mi segundo video de mi canal voy a mostrarles todo lo que es mi viaje a Mendoza que es tipo como 14 o 13 horas y bueno y primero estoy esperando a que sea las 2 de la mañana porque vamos a salir a las 2 de la mañana y yo no voy a dormir, voy a dormir en el auto y mi papá y mi papá van a dormir acá pero bueno pues estoy esperando a que sea la hora y bueno ya les dije que son como 14 o 13 horas y bueno y si no les grabo puede ser que me duerman en el viaje o que estacionemos en algo de servicio creo que era así, estacionemos en algo de servicio porque voy a ir con mi perra y mi perra tiene que hacer sus necesidades entonces por eso bueno nos vemos a la 2 de la mañana bueno ya son las 1 y 35 de la mañana y falta un poco para irnos bueno se ha puesto mi mamá porque ya dormieron, se ha puesto mi mamá pero falta mi papá y estoy esperando a que sea la hora de dormir y acá está felipa, mi anciusa también, que buen día son bueno ya pasó una hora casi 2 y estamos acá en la ruta no dormí, se jugó a uno por estaciones de salud y bueno y eso bueno no se cuanto pasó pero me dormí y recién paramos en una estación de servicio bueno son las 11 y ya paramos a la estación de servicio y dormí faltan y faltan 2 horas a llegar bueno ahora ya nos falta una hora y algo y ya recién paramos en una estación de servicio y lo vemos cuando estemos allá bueno ya llegamos acá, ya estamos terminando y bueno si estoy así con la masha y con el pelo mojado o así raro es que me metí a la pileta es que avisé tarde porque no tenía batería y bueno ahí está todo lindo y bueno si les gustó este video darle like y suscribirse nos vemos en el próximo video chau 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 ch